Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, o buenos días, ¿no? Todavía es buenos días. Bien, vamos a empezar con unas breves intervenciones de cada uno acerca de las posibilidades de la experimentación hoy en la escena contemporánea de Argentina. Empezamos con Luis Cano. Buen día. Bueno, voy a tratar de ser sintético, más que nada para tratar de definir algo. Después iremos pensando en conjunto en la mesa para ver para dónde van las ideas. Muchas gracias. En principio me parece importante tratar de puntualizar la experimentación, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de experimentación. La pregunta que convoca la mesa lo da, por supuesto, y creo que estaría bueno tratar de poder puntualizarlo más o menos. Desde el punto de vista de la pedagogía, yo hace 15 años que me dedico a la enseñanza de la dirección teatral, hay una noción de experimentación que le debemos a Roberto Castro, un compañero de docencia con el que trabajamos mucho tiempo. Y a Castro le gustaba plantear que experimentar era salirse del propio perímetro. Subrayo que lo que estoy diciendo tiene que ver con la enseñanza, con la pedagogía, con el aprendizaje. Entonces, salir del propio perímetro supone que tenemos un perímetro, que hay un campo personal, una zona de lo que tenemos más o menos conocido, nuestros saberes, las confianzas, las cosas que más o menos transitamos, y en ese aprendizaje posible se ampliaría el campo personal y entonces se daría una experimentación. Una experimentación sobre sí, sobre la propia persona. O sea, esta persona en un acto de aprendizaje logra a través de una experimentación ampliar su campo personal. Insisto una vez más, que lo que estoy diciendo tiene que ver con el aprendizaje. Ahora, me parece que un poco este modelo puede también servir para pensar algo respecto de la experimentación en la historia de las artes escénicas. Es decir, a través de la historia de las representaciones, a través de pruebas, de cambios, de experimentaciones, hay algo que se fue dando como saber, hay algo que se fue dando como transitado, como recorrido. Voy a dar un ejemplo para ser sumamente claro. En algún momento de la historia del teatro, a alguien se le ocurrió hacer teatro en una casa. Le pareció que era experimentable, digamos, probar de hacer una obra teatral en una casa. Y también en este mismo planteo había un par de propuestas más que tenían que ver con la duración del espectáculo, con que no tuviera una duración demasiado grande. Acá también se establecía un problema que tiene que ver con el edificio. O sea, si se hacía teatro en una casa, se pensaba también que la duración de la obra que se representaba también tenía que considerarse. ¿Cuánto tiempo podía durar esa obra en un espacio reducido? Y a la vez, en esta propuesta, se intentaba también dar cuenta de lo íntimo. En esto que estoy diciendo un poco quizás, no, que estoy diciendo muy por arriba, estoy refiriéndome al año 1907, cuando Strindberg hace esta propuesta. El año 1907. Entonces, en la historia de las representaciones, en la historia de las artes escénicas, hay cosas que se fueron experimentando. Si en el año 2018 a mí se me ocurriera hacer la experimentación de hacer teatro en una casa, se correspondería más, digo yo, con el aprendizaje personal, lo que yo me refería al principio. Yo estoy aprendiendo algo que amplía mi campo personal. Pero en la historia de las representaciones, hacer teatro en una casa hace tantísimo tiempo que ya el teatro lo sabe. Ya la cultura teatral del teatro occidental ya lo sabe, ya lo recorrió. Entonces, creo que hay dos ejes, por lo menos para plantear esto, que es experimentaciones de las personas y la experimentación como aquel avance del teatro que por medio de experimentaciones va logrando poner un mojón un poco más adelante. Y hay cosas que ya tiene planteadas, ya las dio a conocer al mundo, el mundo las relaboró, las incorporó de diferente manera, y se puede todavía a través de nuevas experimentaciones ver hacia dónde se lleva. Parecía importante más o menos tratar de definir de alguna manera cómo sería algo de la experimentación. Y diría una sola cosa más antes de pasar el micrófono, que sería... Creo también que para insistir sobre de qué hablamos cuando hablamos de experimentación, estaría bueno tratar de acotar también qué sería estar experimentando. Voy a dar un ejemplo una vez más como para tratar de ser gráfico. Las personas que están en esta mesa, yo vi sus obras, muchas de las obras de las personas que están acá, y todas estas personas hacen experimentaciones en las obras que han estrenado. Ahora, ¿qué es entonces lo que hacen? ¿A qué nos referimos cuando decimos que hacen experimentaciones? Bueno, acá es donde voy a dar un ejemplo. Aprovecho de vuelta, tenemos una mesa soñada, y supongamos que ahora se nos ocurre hacer un proyecto donde vamos a experimentar algo. Entonces, propongo rápidamente que desde el punto de vista de las artes visuales, nos vamos a plantear que ese espectáculo va a tratar de evitar la profundidad. Ustedes están mirando un espacio que está ocupado por esta mesa y las personas que estamos acá, pero vamos a tratar de hacer un espectáculo donde no tengan esa percepción de espacio. Vamos a tratar de que haya dos dimensiones y que todo lo que vean sea plano. Y esto le corresponde a las artes visuales. Vamos a suponer que, desde el punto de vista literario, la literatura dramática se va a proponer trabajar siempre con el inicio. Vamos a proponernos un proyecto que siempre inicia, que después no necesariamente deriva, no se desarrolla. ¿Vieron esa noción tradicional del inicio, el desarrollo, el desenlace? Bueno, que de alguna manera se sigue dando aún en narrativas modernas. Lo que va a intentar esta literatura es siempre estar empezando. Siempre estar empezando. Vamos a hacer una propuesta respecto de lo sonoro, en la que, por ejemplo, no podamos reconocer las fuentes sonoras. Percibimos sonidos, pero no sabemos de dónde vienen. Y voy a proponer un tema, pero en este caso, como es una propuesta escénica... ¿Estoy siendo claro hasta el momento? Bien. Vamos a hacer una propuesta de tema, pero es un tema dramático, porque estamos haciendo un proyecto teatral. Entonces, el tema que propongo es la figura de la persona desaparecida. No me estoy refiriendo al secuestro y la desaparición forzada de esa persona. Me refiero a la figura... ¿Recuerdan al genocida Videla que decía no está, no es? Nos vamos a referir a eso, ¿no? La identidad en este espectáculo, o sea, a lo que vulgarmente llamamos personaje, va a estar guiada por esa noción de una ausencia, ¿no? Donde habría alguien, hay una falta, hay algo delimitado como un borde, pero esa persona falta, ¿sí? Entonces, como no tenemos noticias de que este espectáculo se haya probado, conjugando estos elementos, vamos a hacer una experimentación. Y me tomé el trabajo de imaginar esto para decir que la experimentación es puntual. O sea, que si intentáramos probar eso, estaríamos haciendo, sí, probablemente una experimentación, no sabríamos muy bien a dónde va, pero la experimentación es sobre algo en concreto. Por supuesto, no quiero decir con esto que no se den experimentaciones que no hayan sido deliberadas, pero las pondría más dentro del marco de lo inesperado, la ocurrencia, lo que sucede, e incluso de esa forma de aprendizaje personal que era el que me refería en un principio, ¿sí? Bueno, bien. Muy bien. Puedo seguir hablando. Sí, está bien. Quizá también habría que ver si podemos definir la experimentación como un procedimiento o algo que es un producto terminado. Quizá la pregunta también aludía a qué espectáculos contienen una experimentación y eso es un producto que se muestra. O la experimentación es algo que es previo, ¿sí?, a el producto final. A ver, hay algo. Humberto Eco, en obra abierta, planteaba la experimentación y él rivalizaba la idea del experimentalismo versus la vanguardia. Él aludía al experimentalismo como una forma, un poco desde el punto de vista de Eco, perdónenme, lo estoy diciendo mal y pronto, si quieren conocer lo que dice Eco, léanlo a él. Pero lo que daba a entender era que ese experimentalismo era un jugueteo que finalmente era rápidamente incorporado a los usos y costumbres de una cultura. Y él tomaba partido por la vanguardia que en esa ruptura violenta sí generaba algún tipo de modificación y era finalmente, desde el punto de vista de Eco, la verdadera experimentación. Yo hoy no estaría de acuerdo con Eco, pero no quiero seguir tomando el micrófono. No, está muy bien. Hablaremos. Sigamos, sigamos. Sí. A ver. Pablo. Bien. Pablo Rottenberg. Hola, buen día, soy Pablo. Bien, yo en principio un poco, algunas cuando hablaba Luis, me vinieron ideas a la cabeza, me ayudó lo que él dijo. Para mí, hablo obviamente desde mi propia experiencia, la idea de la experimentación en el trabajo. Mi trabajo está, yo soy coreógrafo, director, pero me considero que mi campo de acción es la danza. La asocio un poco a la palabra riesgo, digamos, la idea de la experimentación, tanto en el trabajo mío como director y coreógrafo, como en el trabajo un poco también, como mencionaba Luis, en relación a mi trabajo docente, es poner en situación de riesgo en relación a una idea de algo, quizás es medio obvio lo que digo, pero bueno, es así como lo consigo tanto en mi trabajo, digamos, artístico como docente. Lo pienso así como una situación de riesgo y de una voluntad siempre fallida y un poco ingenua de crear algo nuevo, un poco en relación a lo que él decía, sabemos que todo lo que intentemos hacer ya lo hicieron, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que igual yo por lo menos trabajo con ese sueño y ese imaginario que es una voluntad de generar algo que no existió antes o de recrear algo que no existió antes y eso para mí es la idea de experimentar algo nuevo, digamos, algo que antes no existía. Y me resulta interesante, no solo en mi propio trabajo, digamos, en mis coreografías o mis piezas de danza, sino también me resulta muy interesante trabajar así con los alumnos, poner a los alumnos en esa situación de algo que los pone en una situación de riesgo, de medio de situación de abismo, de algo desconocido, porque creo que a partir de ahí empiezan a salir situaciones novedosas. También me parecía que el contexto también gradúa, o no sé cómo decirlo, sí, gradúa los niveles de experimentación que uno tiene. Como coreógrafo, creo que si somos todos aquí de Buenos Aires por lo menos, sabemos que la situación de la danza es bastante particular en relación a la situación del teatro, como que está mucho más corrida, como que en las instituciones oficiales las oportunidades de la danza son mucho menores para estar presente, pero las experiencias que yo tuve, digamos, en lo que sería, para mi caso como coreógrafo, lo más cercano a una producción oficial, a un teatro oficial, fueron producciones para el ballet del teatro, de este teatro, del teatro que dirigía Mauricio Weinroth. Entonces, para mí, hay dos también situaciones que tienen que ver con el contexto de producción. Una cosa es hacer una obra para el ballet contemporáneo del Teatro San Martín, y otra cosa es hacer una obra mía que se va a estrenar en el Portón de Sánchez, en el Camarín de las Musas, o en algún teatro independiente. Entonces, mi ideal siempre es generar un material lo más original posible, lo más arriesgado posible, pero también, no sé si me llamasen mañana para hacer una obra, como decir, la calle Corrientes, etc., como un contexto claramente comercial que nunca va a pasar, pero digamos, si pasase alguna vez, también eso influiría en qué tipo de riesgos yo puedo tomar. Para el ballet, cuando trabajé en el Teatro San Martín, había un tipo de condicionamientos que limitaba mi grado de experimentación o mi grado de riesgo en el trabajo, que no sería el mismo, que sería un poco más acotado que un trabajo que yo hago en una sala en la cual yo decido mucho más libremente. Pero creo que eso, básicamente, que es una voluntad de crear algo diferente, nuevo, y que me ponga a mí, que ponga a los intérpretes, y que ponga después a los espectadores en una situación de... Lo ideal sería, no sé, una de las palabras que se me ocurren es de inquietud, de perturbación, de algo que no me siento cómodo en la butaca y solamente observo de parte del espectador, sino que se produce algo que me desequilibra un poco, a los intérpretes también, a los alumnos también, y en cierto modo, a mí también, por lo menos, en el proceso, ¿no? Eso, creo. Bien. Seguimos. ¿Quién sigue? ¿Mariano? Bueno, a mí también, no sé, un poco tomando lo que... Me acerco mejor. Un poco tomando lo que decía Luis, de que la experimentación es puntual, me pasa que a la hora de... Digo, cuando pensaba un poco el tema de la charla, un poco me sucede que sí, que no puedo sino que pensarlo desde cómo trabajo yo y en todo caso después puedo trazar conceptualizaciones respecto de mi propio trabajo. Y a mí un poco lo que me pasa es que también, y como decía Pablo, más allá del afán que uno siempre tiene por tratar de hacer algo nuevo y distinto y esas, no sé, veleidades de artista que seguramente todos tenemos, me pasa que, no sé, las veces que incluso intenté hacer algo parecido a otra obra porque dije, bueno, capaz que estaría bien que se parezca un poco alguna, alguna vez. Como que, no sé, siento que no tengo demasiado que expresar si es algo que yo ya conozco, como si es un lugar al que yo ya fui, siento sobre todo como autor, en principio, que no me interesa escribirlo. Entonces siempre termino por ir a un territorio que no conozco y que, por lo menos, podría, por lo menos, transitoriamente llamar como experimentación, porque por lo menos para mí lo es, porque finalmente es algo que no hice nunca. Y, en general, en mi caso, por lo menos la experimentación empieza en ese lugar, de escribir algo que no sé cómo se escribe y que no sé cómo se dirige, mucho menos. Y después eso me lleva a darme cuenta que también me pone en un lugar, no sé, de riesgo, llamémosle, a la hora de ensayarlo, porque de vuelta es algo que no se parece a lo que escribí antes, entonces las hipótesis que tuve para montar las obras o las obras me sirven poco y nada, y entonces otra vez me veo como no sabiendo nada. Así todo me pasa que, como, o sea, por un lado, como yo siempre escribo los textos primero y son como el motor de mis proyectos, siento que la experimentación comienza por ahí, por escribir, por ir hacia un lugar desde lo literario que me corra de los lugares que conocí en las experiencias anteriores, pero por otro lado, como que es un lugar en el que me siento cómodo, o sea, me pongo en riesgo, pero como me gusta mucho escribir y la paso muy bien solo y me ayuda a darme cuenta que no hay otras cosas que me diviertan demasiado, rápidamente como que la paso bien y no, no sé, no me hago tanta mala sangre, aún no sabiendo cómo se hace. Y después cuando voy a ensayar, sí, como soy una persona bastante controladora y el ensayo es como el imperio del descontrol, digamos, o sea, nada es como vos creías, un día un actor llegó tarde, otro día otro se engripó, otro día se llueve la sala, siempre pasa algo que te corre de donde vos estabas y no sé por qué digo hago esto, supongo que debe ser porque quiero salirme de esa manía de que todo esté medio organizado a mi deseo. Entonces, también me pasa que siempre los ensayos siento que estoy en riesgo porque nunca sé cómo se hace. Después también pensaba, como no sé, por ampliar el espectro de conversación, si no están influyendo los parámetros, en el caso nuestro, digo, de los dramaturgos y directores de teatro, si no hay una suerte de parámetro o de canon teatral de Buenos Aires, por ejemplo, que podría ser que nosotros sintamos que estamos experimentando un poco más o un poco menos, cuanto más alejados estamos o no de ese canon, más allá que también sería difícil ponernos de acuerdo con cuál sería ese canon. Pero, por lo menos, a mí, en términos personales, puede ser que haya cierto canon que pueden ser, no sé, las obras que me gustan, capaz, y entonces muchas veces veo que me alejo de esos parámetros, como que me cuesta encontrar una hipótesis de lectura para lo que estoy escribiendo en principio, y eso siento que es una de las formas de experimentar. Pero, bueno, no sé, eso como grosso modo respecto de cómo lo percibo mi trabajo. Bien. Bueno, seguimos con la experiencia de cada uno. ¿Levanta el guante o vos querés? ¿Cero o por si querés? No, no, si no. Ando muy tímido, perdón. Bueno, no sé, yo me siento bastante identificado con todo lo que han dicho. Bueno, cero debate, ¿no? No, pero... No, pero... Estoy de acuerdo con todo. Sí, pero me hizo pensar un poco eso, ¿no? Como, sí, estamos en eso. De hecho, no quiero repetir un poco lo que han dicho en relación al riesgo, en relación a lo puntual de la investigación, a esto que diferenciabas de lo que es la experimentación a nivel personal, digamos, el perímetro mío, el perímetro lo que plantea un poco Mariano de qué es el canon para decir, bueno, qué es lo que está fuera de eso. Son interesantes y difíciles también, sobre todo la última cosa que planteaba Mariano, como qué es el teatro en Buenos Aires, para mí se me torna difícil, aunque podríamos tirar, es verdad, algunas pautas. Ahora voy a lo que quería decir, pero el rodeo sigue. Yo pensaba un poco también, bueno, mi trabajo ahora, los últimos cuatro años, está muy centrado en algo de la experimentación, podemos llamarlo, se llama el proyecto Pruebas, y también tiene un poco todo esto que estaban hablando. Pero me quiero correr de eso y plantear lo que pensaba recién era qué sería ese espacio de experimentación en la época que nos toca, con las nuevas tecnologías, con la enorme velocidad con la que todo va, la cantidad enorme de imágenes como que tenemos en los celulares, en los dispositivos electrónicos, con Internet, la cantidad de cosas que se hacen, si uno ve YouTube, es decir, como se ha abierto tanto que uno tiene la sensación de que, no sé si les pasa, que todo está hecho, y aparte yo me acuerdo de haberlo dicho de más pibes, decir, no, está todo hecho, en relación a lo nuevo, por ejemplo, planteado, yo decía, una vez pensaba, bueno, no sé si lo nuevo ya es muy difícil encontrar lo novedoso, quizás lo importante es lo particular, pero me parece como hasta ridículo haber pensado hace 10 años o 15, todo está hecho, digo, hoy debería decir como todo está, como pensás tal cosa, digamos, por ejemplo, de hacer experimentos en decir, bueno, agarro estos dos temas separados al azar, los pongo en el buscador de Google y aparecen 20 mil trabajos sobre esos dos temas, por ejemplo, es decir, como está, hay tanta cantidad, hay tanto acceso, que empieza a haber otro tipo como de, digo, ¿dónde está la experimentación ahí entonces? ¿Qué pasa con esa, en teoría, democratización de la información, etcétera, cuando en realidad quizás estamos hablando de, no sé si dice bien, algoritmos hechos por ciertas empresas, corporaciones que han tomado ese espacio posible que era internet y ahora está claramente tomado, esta cosa de, bueno, si uno hace una búsqueda, esa búsqueda empieza a parecer más lo que uno espera encontrar que algo sorprendente que no esperaba, porque ya están hechas así los algoritmos en relación a las búsquedas, esta cosa de estar todo el tiempo con Instagram, imagen, 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 digo, ¿quién hace esa curaduría de imágenes? ¿Dónde está? ¿Dios es los algoritmos y cierta zona de caos, las corporaciones, yo mismo, ¿a quién sí? Es decir, empieza a generar, tengo una sensación de eso, de hay tanta cantidad, tantas cosas que en realidad lanzo esta pregunta o también planteo como que podemos sumar hoy la experimentación, si me voy de lo que a mí me pasa, ¿cuál sería mi perímetro? Que me parece interesante también, es eso, ¿qué hacemos en esta nueva era? Y lo llamativo también que en términos de, si podríamos llamarlo de producto de ficción, ¿no? Como lo que se sigue consumiendo fuertemente a pesar que uno está como, no sé, con la computadora, con Instagram, etcétera, cuando vas a, no sé, cuando los grandes medios hegemónicos, producción simbólica, la televisión, Netflix, sigue teniendo un formato bastante aristotélico, eso es bastante curioso, ¿no? Como uno consumiendo ficción, sigue consumiendo ficción es bastante, por llamarlo a grosso modo, aristotélicas. Entonces, ¿no vas a experimentar la forma de consumo? Claro, hay algo ahí que está bueno pensar. Eso, no le dije nada, solo le tiré una pregunta. Bueno, perdón. Romina. Hola, soy Romina. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron los muchachos. Me situó, me ayudó muchísimo la distinción que hizo Luis al principio de, digamos, la experimentación en el aprendizaje personal y, yo noté, aprendizaje personal versus vanguardia, que después también se mencionó esa palabra, como respecto de, digamos, la experimentación en el trabajo de uno y si eso después tiene relevancia o no histórica. Yo creo que, aparte de lo de la relevancia histórica, también creo que trasciende a quien lo hizo, ¿no? Porque después es algo que casi siempre se ve retrospectivamente. Creo, no sé si hay alguien en el momento que está cambiando la historia que es consciente de hacerlo, sería una locura, pero me parece, yo estoy del lado del aprendizaje personal, minuto a minuto. Pensaba en, digo, también tengo vinculada la idea de la experimentación a la del hacer, claramente, no mucho más que eso. Digo, mi formación está unida al hacer, o sea, creo que lo que fui aprendiendo del teatro lo aprendí intentándolo y a la par, digamos, estudiándolo, pero siempre haciendo en el escenario, en el ensayo, creo que bastante compartimos eso también, sobre todo, porque, digamos, la formación en Buenos Aires de dirección teatral se ha perfeccionado mucho en los últimos 15 años, pero cuando yo empecé a estudiar, se estudiaba teatro más que nada en ámbitos privados y de actuación, sobre todo, era raro poder acceder a información sobre la dirección, entonces, era también bastante común lanzarse a hacerlo. en ese sentido, casi todo lo que aprendí lo aprendí haciendo y pensaba, digo, también se me viene la palabra que también se mencionó contingencia, como, también pensando en esto que mencionaba Matías de la LEF, que es como que creo que no hay más que la contingencia, digo, de las condiciones de producción, de la gente que se reúne a hacer una cosa, del material que se trabaja, que para mí también siempre parte de lugares muy intuitivos y de voluntad o deseo, como decía Mariano, yo también escribo primero, que ahí está todo ese momento de uno solo con su constelación y con sus fantasmas y luego hay otro momento del proceso que es tratar de compartir esos fantasmas con otras personas que también me siento identificada con lo que decía Mariano del shock, de que nada es como uno lo imaginaba, pero eso también es lo mejor del teatro, me parece y eso no termina nunca, pero la función es también el universo de la contingencia, digamos, la obra nunca es la misma, creo que eso es lo que nos debe fascinar a todos muchísimo del teatro y también Muere, que también es hermoso eso, que no se puede ver nunca más. ¿A vos te duele? Hay una discrepancia, por fin. A mí me encanta, me parece como su condición necesaria es que no exista más en un momento. bueno, me fui un poco de... bueno, nada. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de olas. A ver, acá me parece que quizá podríamos diferenciar, porque si no es como el tema eterno de la forma y el contenido, y creo que quizá tendríamos que salir de ahí, porque esta discusión de la forma y el contenido es antigua, es cierto. Y creo que es porque cuando hablamos de lo experimental, quizá lo ponemos antes del trabajo. Entonces, quizá pasa esto, uno no dice voy a ir a ver una obra experimental, uno dice voy a ver una obra que habla de esto y que está hecha quizá de tal manera. Entonces, quizá lo experimental sea la mirada, la mirada nuestra sobre un tema viejo, los temas son pocos, creo que alguien los contó una vez, eran 12, 14, ¿no? Y, ¿no? 16. Bueno, por eso. Vendido. Encontraron dos más que el contenido que hablamos nosotros. Pero, sí, las podríamos abordar todos, cada dramaturgo podría abordar todos los temas, si uno quisiera, ¿no? Es decir, me falta uno, pero me parece que el tema es la mirada y ahí es donde somos nosotros también y quizá donde nos descubre lo nuevo, a mí me parece que lo nuevo es algo que uno lo descubre, lo descubre quizá con los demás y quizá con uno solo, quizá uno dice uy, este procedimiento, ¿no? Para poder echar luz sobre algo que, si bien está transitado, no estaba iluminado desde ese lugar. lo nuevo y lo experimental no es lo mismo, me parece, ¿no? Porque estamos hablando como si fuera lo mismo y creo que lo nuevo es raro hablar de lo nuevo, ¿no? Porque hay una palabra que es peor que es novedoso y ahí no, y ahí es terrible, ¿no? Entonces me parece que entre lo nuevo y lo bueno es mejor lo bueno, pero lo nuevo quizá es esa mirada en todo caso, ¿no? Y que siempre va a ser nueva porque somos nuevos en el mundo, aunque no querramos, digo, y lo que tenemos como lo que tenemos atrás es lo que quedó lo que quedó registrado, ¿no? lo que quedó registrado en las bibliotecas y en los videos, pero no es todo porque si no, no tendríamos la idea real de que hacemos teatro de una manera tan efímera. Creo que lo nuevo somos nosotros y bueno, esa mirada quizá menos teñida con esa conciencia en todo caso de la frescura y menos teñida de la presencia de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los prejuicios del Facebook, yo lo que siento es que si bien sabemos esto, hay un teatro que es bastante homogéneo que se ve en el teatro independiente estoy hablando, ¿no? Donde se supone que somos libres y a veces cuando me siento a escribir o a dirigir también me pregunto qué tan libre soy, pero creo que hay muchos temas insisto que no están explorados, hay muchos temas de los que siento que no nos animamos a hablar, creo que eso sí existe y que quizá hay algo que pasó que parece que no, que no, que no quedan, ¿no? Y que creemos que ya está todo hablado, creo que hay mucho de lo que no. y después escuchándolos también me parezaba que hay un teatro que nos gusta ver y otro que nos gusta hacer quizá, ¿no? Yo no sé si tenemos ganas de ver experimentaciones de todos, quizá nos gusta experimentar a nosotros y después ir a ver, ¿no? A mí me pasaba esto hace mucho cuando por esas cosas extrañas de la vida me tocó programar teatro en algunos lugares y no programo un teatro que me gusta ver, no sé, o programa un teatro que me gustaría ver y después pasa otra cosa. Es raro, es raro porque también tenemos que pensar en el público. ¿Se piensa en el público? Yo no sé, el público soy, me suelo identificar mucho con la mirada del público, pero me pasan cosas como que hoy estaba en el subte viniendo para acá y había tres personas leyendo en un mismo asiento, esos de cuatro, tres con un libro en la mano, ¿no? Tres mujeres. Y dije, qué bueno. Después eran tres bestsellers y dije, ay, no sé si es tan bueno y me pasa que siento que conozco que pertenezco a toda una comunidad y somos todos y después siento que no. que a veces creo que es bueno y agradezco a las corporaciones que hagan todo ese trabajo de los algoritmos para que yo no tenga que seguir buscando tanto y después me parece raro. Creo que la invasión de la privacidad a mí no me preocupa, no tengo nada, digamos, no sé, siento que si tuviera realmente una privacidad no llegarían las corporaciones ahí o de última si llegaran, no sé, les preguntaría algo de mí que ha hecho el trabajo antes pero no sé qué tan formados estamos que sentimos todos que la implementación es algo que no, por lo que escuché, me asusta la idea de ya está todo hecho. El nivel de procedimiento no, quizá, podemos pensar en el procedimiento, digo esto para tirar una idea y hace poco pensaba en un... No, no, vos no lo dijiste, no, no, vos no lo dijiste y es verdad. Él lo dijo. Pero sí, él sí. Y no, pero en procedimientos no sé, de pronto evidentemente es lo que pasa con la producción y no quiero que hablemos de producción pero quizá es inevitable porque hablamos de teatro y su otra parte que es el público pensaba cosas como qué pasa si le mandas una obra a los actores por cada uno a su personaje sin saber cuál es el otro y de pronto los invitas al día del estreno al teatro y alguien hizo las luces sin saber cómo era y bueno y todo eso se mezcla en ese momento o pensaba en una obra de teatro donde haya un apagón ¿qué? no, sí, se hizo se hizo, se hizo por eso lo dijimos en voz baja sí, 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 se hizo no, no pensaba eso no, no y se hizo parecido no se hizo igual como esto Keish y Cummings componían por separado en el estreno se juntaban nadie sabía qué iba a pasar pero 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 me refería al equipo artístico de dirección y de vale y hay algo de todo eso que que es la improvisación y entonces eso bueno la improvisación siempre va a ser algo nuevo pero no es el procedimiento lo nuevo ¿sí? o sea el procedimiento nuevo no necesariamente habla de la creación está lleno de espectáculos de improvisación de hecho y no podemos evitar pensar que cada uno es un es único ¿no? sí a ver hay dos o tres cosas que que me gustaría tomar de de lo que se dijo y en una de esas decir algo para para echarle ni al fuego hay algo por ejemplo que decía muy puntualmente Mariano que me parece muy interesante en relación a yo lo comparto plenamente que es que en la en la escena teatral porteña creo que muchas veces la experimentación se da dentro de la dramaturgia escrita creo creo que esto se da por determinados factores de condiciones de posibilidad es decir creo que a veces convocar a un conjunto de personas para hacer pruebas que no se sabe a dónde van a ir es probable que no se dé y que luego o previamente esta experiencia se dé a solas en el espacio de la dramaturgia literaria es una condición que me parece interesante en relación a este tipo de problema otra que también se fue dando bastante repetida es bueno cuál sería el canon respecto del cual hay una experimentación o sea si hay si hay reglas si hay una ley frente a la cual habría una experimentación creo que creo que algunos cánones hay creo que y creo que algunos son bastante lamentables porque creo que tienen que ver con condiciones de la miseria cultural creo que algunos tienen que ver con problemas de la pedagogía teatral en la pedagogía teatral todavía hay una ley que es el realismo hay sistemas de pedagogía teatral que se basan casi exclusivamente en la lógica del realismo y se llama realismo a una noción que atrasa tantísimo o sea cuando se habla de realismo en ese caso no se está hablando de aquello que da cuenta de la realidad tal cual la vivimos en el año 2018 no se habla de una construcción del pasado muy particular y es un canon por otra parte es un canon porque hay mucha gente por ejemplo que fue adiestrada para actuar solo con ese sistema pedagógico fue adiestrada para actuar en ese supuesto realismo que por otra parte hoy ya no se condice con nuestra realidad un lío ¿no? y yo para echarle en el fuego lo que creo que un poco lo hice igual pero un poco más diría para ver la pregunta que nos convoca es si hay ¿cómo es exactamente? textualmente si hay lugar para la experimentación a ver yo quiero contestar a eso también algo claramente es decir creo que no y creo que eso es leña creo que no y creo que es así o sea ¿qué estaríamos esperando si no? yo espero que la experimentación discuta con lo dado entonces no busco ningún espacio el espacio es el espacio de los homogéneos el espacio que fue absorbiendo experimentaciones y las fue neutralizando las fue haciendo cotidianas y las disminuyó en sus propuestas artísticas entonces ese lugar lugar era ¿no? que vos jodías con que le dábamos una dirección hay lugar sí corrientes 1550 ese lugar creo que creo que no habría ese lugar o si podría estar destinado pedagógicamente un lugar de aprendizaje que incorpora la experimentación pero yo ni lo quiero claro pero por eso creo que el lugar en realidad yo saldría de la cuestión del procedimiento porque si no me parece que no lo pienso como procedimiento lo pienso como obra digo pero como espacio no entendí como espacio si no digo ¿por qué no habría un lugar si el lugar porque yo creo que constantemente el movimiento que hace esto a lo que llamamos el medio teatral porteño por lo menos yo lo llamo así es un conglomerado de cosas es un guiso que fue integrando todas las experiencias las fue amalgamando y las fue haciendo más o menos accesibles para los públicos la condición de la experimentación como bien se le dijo en la mesa es una condición de señalamiento digamos es urticante la experimentación es algo que en el momento de presenciarlo no sabemos cómo se come pero entonces es un problema de producción o sea es un problema donde se oficializa se digamos hay algo de de alguna manera sí yo diría que es como parecido a la rivalidad entre la cultura y el arte la cultura vendría a ser el circuito teatral porteño hablo de lo porteño porque no es comparable con los circuitos del resto del país y el arte sería cada una de las propuestas que como antes también decía Mariano están discrepando con lo dado con lo que hay no son obras que están tratando de que sean acomodadas en la estantería que ya existía al lado de todas las demás obras que se les parecen sino que son obras que están queriendo patear el tablero o crear una estantería nueva digamos creo que la experimentación tiene esa relación respecto de lo que podríamos llamar por otro lado la obra bien hecha que hoy ya no sé ni cuál sería tampoco y dónde quedan las ideas bueno yo creo que acá está la confusión entre lo nuevo y lo experimental porque las ideas ¿dónde quedan? ¿en qué lugar está la idea? la mirada nueva en la obra claro y bueno ¿y por qué estaría todo amalgamado entonces? a ver uno de los cánones yo diría es cómo funciona el circuito teatral en cuanto a a ver es como una especie de amasadora no me sale la palabra a ver ¿es habitual que vayamos a ver obras que duran 20 minutos? no porque el circuito tiene algunas reglas que son canónicas por ejemplo en el circuito de espacios reducidos las obras duran aproximadamente 50 minutos y no duran 20 y si la obra durara 20 alguna persona al público saldría diciendo me faltó no fue suficiente yo pagué para que me entretuvieran más tiempo salvo que salga la mitad bueno por eso digo esas son son vectores que son constitutivos del medio y yo creo que la obra desde el punto de vista artístico discute con eso no creo que la obra intente amoldarse a eso salvo que la obra sea simplemente un objeto cultural y si es un objeto cultural sí lo único que trata de hacer es una experiencia más en donde el público lo que va a hacer es degustar y apreciar esa obra tanto como lo hizo con todas las demás que ya conoció a ver pasamos el tema de en todo caso de idea y procedimiento a ver si ya me estaba calentando a mí me interesó lo que lo hablamos con vos en montevideo te acordás lo de la la hiper la hiper información y todo eso me parece que es súper apabullante en el momento de crear la bueno perdón perdón no 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 por lo menos en la danza no yo me considero siempre se usa la palabra teatral yo parezco quizás un poco pesado con la palabra danza pero bueno la danza y el teatro no es lo mismo ¿no? entonces en relación al ambiente de la danza independiente al cual yo pertenezco porque no existe una danza oficial a diferencia de que ellos que son colegas directores teatrales tienen posibilidad de producir obras por ejemplo dentro del complejo teatral dentro de instituciones oficiales la danza o existe el ballet del contemporáneo San Martín hay una iniciativa que empezó de tomar el teatro de la ribera el que está en la boca y hacerle un teatro de la danza a cargo de Diana Teocaridis que me parece que está súper elogiable pero igual las condiciones de producción a pesar yo ahora voy a hacer una obra ahí en un programa compartido donde en realidad el coreógrafo somos dos y otros son directores de teatro entonces digo es una situación particular ahora voy a lo que quería decir me gustaba hacer la queja de la danza pero que es cierto que es real y está bueno siempre que haya una oportunidad de decirla la falta de existencia que tiene la danza a nivel del imaginario para mí social de los espectadores igual para mí en relación a lo que quería decir volviendo al tema de la experimentación me parece que me acordé de algo que pasa mucho en la danza sobre todo que es el tema de ser siempre nosotros estar corridos del centro como si pensamos por ejemplo el centro la danza del centro uno piensa Europa y nosotros siempre estamos corridos de ese centro y entonces también pasa mucho la idea de que más allá de lo que nosotros podamos definir qué es experimentación etcétera etcétera lo que estamos hablando ahora para mí aparece otra variable por lo menos en la danza que es la experimentación nuestra siempre está si es que es posible una experimentación si es posible creer que yo como coreógrafo estoy generando un material nuevo no sé o lo que fuese siempre igual aparece el fantasma para mí de Europa porque después acá yo hago una obra y ponele alguien dice es experimental y después viene uno de Europa y te dice eso lo hicimos en Europa hace 28 años entonces es como hay como una hay como para mí hay un tema que a mí por lo menos me perturba una especie de idea del colonialismo perdóname Pablo te hago una pregunta cuando vos decís eso a qué te referís a la idea o al procedimiento a eso es la pregunta ¿cómo? claro cuando vos decís eso lo decimos la palabra eso claro ¿qué sería eso en ese caso? no, no me refiero a la obra digo a toda la obra cuando vos decís la obra ¿de qué hablas? ¿de la idea? la obra incluye todo digo incluye el proceso incluye no sé la primera idea la idea inicial el proceso y el resultado digamos para mí como porque soy el creador de la obra digamos después el espectador para el espectador es solamente lo que ve en el momento en el escenario pero para mí es como un es un valor es un valor extra que para mí tenemos porque la danza para mí tiene un lenguaje no sé si la palabra es exacta más internacional o más impersonal para mí el teatro argentino en el mundo y la danza argentina en el mundo están muy desbalanceados no sólo porque se produce mucha menos danza porque la danza tiene mucho menos apoyo para todo sino también porque la danza no tiene una especie de sabor local exótico para los europeos que es más difícil porque la danza es como más más impersonal en el sentido de lo que uno ve en el escenario no ve a un grupo de personas de Argentina que hacen Chekhov por ejemplo que para mí eso en la mentalidad europea es particular y raro entonces me parece que cuando nosotros nos enfrentamos a la no sé por eso digo quizás es un fantasma muy específico de la danza donde siempre se produce en relación a lo que se está produciendo en Europa y se compara con lo que se está produciendo en Europa entonces la idea esta de qué es lo nuevo o qué es la posibilidad de lo nuevo o de lo original en una obra de danza es doblemente difícil porque está el canon no sé esto que hablamos del canon porteño o argentino más el canon europeo como que está muy entrelazada la producción y la mirada está muy puesta a lo que se hace en Europa digamos yo hice una obra que se llama La Wagner y la hicimos acá la hicimos en Latinoamérica la hicimos en Europa y en Europa yo sé quién es Jean Fabre supongo que la mayoría deben saber quién es que es un artista así belga ultra recontra conocido y famoso y a mí lo primero que me dijo una persona en Bruselas es lo que dije antes y yo si bien vi cosas de Jean Fabre en YouTube nunca vi una obra tampoco acá cuando estuve en Buenos Aires nunca vi una obra de él digamos sí vi cosas las imágenes pero después me dijeron la primer comentario que tuve en Bruselas que fue re deprimente es esto ya lo vimos con Jean Fabre hace 15, 20 años y yo digo nunca no es que fui y me copié la obra de Jean Fabre en ese sentido hay como una no sé como en las generaciones no sé de maestras mías de danza o maestros míos una ¿cómo se llama? una una herencia muy pesada de Pina Bausch por ejemplo entonces todas las obras que se hacían acá eran danza teatro del estilo de Pina Bausch pero después de 25 años digamos entonces aparece ese para mí a mí para mí es muy no sé si es si es una estupidez lo que digo pero para mí es reperturbador el fantasma de Europa y de querer y de querer estar en en ese en el paradigma en el que ellos producen o en las imágenes que ellos producen que apareciera que nosotros siempre estamos como por detrás o corriendo por detrás de esas imágenes y que esas imágenes siempre que nosotros las observamos viene el FIBA y viene una obra de afuera pareciera que ahí sí está una idea de que lo experimental y lo nuevo está logrado y que nosotros siempre tenemos que correr detrás de eso porque cuando lo no sé porque cuando haces una obra de golpe yo tengo que ensayar dos horas por día y ellos ensayan ocho entonces es como re complicado también la experimentación para mí también hay algo de esto de la idea de experimentar más allá de si no no logramos un acuerdo en qué es la palabra experimentar etcétera pero hay algo que sí en la creación también para mí el tiempo es fundamental para una idea posible de experimentar la danza sobre todo que trabaja sobre yo no me siento a escribir la obra de danza en mi casa y después voy y se la llevo digo trabajo con el cuerpo de los bailarines necesito un espacio necesito un piso que no es cualquier piso como necesito un piso de madera para que los bailarines no se maten entonces el tiempo es dinero entonces ahí aparece también bueno experimento si tengo tiempo pero yo ahora estoy haciendo una obra para el complejo teatral pero las condiciones tampoco son tan fáciles para que yo pueda experimentar y supuestamente estoy en el teatro más importante de Buenos Aires entonces ahí me aparece también esta idea del no como el la idea del tiempo y de producción también si bueno volvemos a la producción bueno en realidad me perdí pero me apareció esta idea de lo de Europa no sé si a ustedes les pasa pero que en la danza como quizás estoy equivocado pero tengo la sensación de hay una idea una como cierta como si una idea más interna más un lenguaje más internacional o más impersonal o más si también está menos diferenciado el texto de la puesta claro viste el texto ya el lenguaje la palabra lo coloca muy en el sitio viste entonces para mí el fantasma de Europa en relación a lo que si yo creo que existe una posibilidad de experimentar en mi trabajo es un fantasma y es un tema que para mí es re perturbador y creo que para todos los que hacemos danza está ahí presente sí bueno ahí me pierdo un poco con el tema de la danza por eso cuando hablaba de las ideas digo es raro me sentía muy extraño como que la imagen contenga una idea que ya que no es solamente que no la haya desarrollado de hecho las ideas las ideas y la mirada sobre la idea porque las ideas las ideas están también es como los temas pero sí quizá el dibujo y la idea ahí es lo mismo bueno a ver sigamos vamos a ver no sé si alguien quiere decir algo más o es que se abrieron claro pasa que se abren un montón de líneas y como qué decir uno quiere decir cositas acerca de cada una de las de las cosas que se abrieron a ver intento así tirar bombardeo no sé en relación vuelvo un poquito para atrás lo que decías me parece que hay algo que es casi podríamos pensar como definición o como esencial de aquello que podríamos llamar experimental es que no sea canon es una pavada lo que digo pero quiero decir sí obviamente si dijéramos que todo Buenos Aires es el Teatro de Buenos Aires experimental es como deja de ser experimental y aquello que no sea eso va a ser lo que sale del primer es por condición que en cualquier lugar hay algo que es como no sé encasillable nombrable y aquello que se vaya de lo nombrable va a ser eso justamente entonces ahí entramos por supuesto en contextos culturales en qué pasa con cada lugar ahí se conecta con cierto colonialismo esto que habla Pablo como bueno qué tipo de teatro se hace acá si está influenciado o no si uno está todo Buenos Aires es una gran periferia perdón que hablemos de Buenos Aires pero es lo que me parece peor decir Argentina porque no lo conocemos entonces si Buenos Aires es una periferia en relación a un centro si Buenos Aires por supuesto también tiene cosas que son centro y otras cosas van a ser periferia de eso digo se torna un poquito como grande la discusión que no significa que no podamos hablar de eso por supuesto yo creo también esto del lugar o no se puede pensar en el lugar físico en realidad me parece más metafórico lo del lugar creo que sí se experimenta justamente hay pero no es la mayoría y me parece que debe ser no es que debe ser pero es lógico que sea así porque si no lo que dije antes todos estarían experimentando y es como medio raro que eso ocurra y creo que sí que hay experiencias de ese estilo y que son claramente pocas para mí también concuerdo no sé si dijiste eso pero me parece que sí que son pocas yo como espectador lo celebro me interesa ver eso me interesa cuando no me interesa ver algo que esté cercano a lo que yo suelo hacer sino por supuesto algo que me cueste nombrar eso sobre todo es como lo que más festejo y después a veces esas cosas no sé si concuerdo con vos en relación a lo bueno yo a veces prefiero ver algo no logrado en una intención real honesta yo estoy medio como pensando es medio talibán decir esto pero como como en una ética de la experimentación ahí me parece que hay una diferenciación en relación a una posible pose de la experimentación y una ética y en la ética es si muero por eso talibán si muero acá y quedo quemado y es la peor mierda que podría haber hecho pero soy ético con lo que estoy experimentando yo lo banco eso lo hago trato de experimentarlo yo mismo eso es una especie de sacrificio es honestidad eso dentro de la honestidad sería que es honesto el trabajo claro por eso te digo que si veo algo que le erra porque se mandó en una que era muy riesgosa bueno quizás el producto finalmente es malo o no sé qué es malo aburrido no funciona o lo que fuere pero celebro en Buenos Aires que eso ocurra yo estoy de acuerdo con que hay ciertos cánones lo que pasa es que me da calor porque uno debería estar viendo mucho más de lo que ve para poder nombrar en Buenos Aires que hay tanta producción decir bueno en Buenos Aires pasa esto estoy de acuerdo con respecto al realismo es así de hecho nosotros no sé no quiero hablar me da cosa hablar de uno mismo porque parece como medio ser publicidad pero digo nosotros con el proyecto pruebas tenemos nuestra segunda prueba la prueba 2 la desintegración es todo un trabajo que intenta desintegrar las variables que componen lo que dimos por llamar el realismo por default por defecto que es porque hicimos todo un estudio el realismo no se puede definir es muy difícil definir hay un movimiento que surge en tal momento histórico pero no es eso etcétera bueno hicimos todo un trabajo sobre eso y da una cosa experimental por lo cual hay digo me pongo un ejemplo es horrible pero digo hay lugares y me parece que por ejemplo tiene que ver con con primero si tenés ese deseo por supuesto como creador y si tenés ese deseo de esta ética que planteo es decir si uno experimenta o va a correr riesgos bueno los riesgos son tienen que ser reales si no no son riesgos y en ese sentido me parece que uno más allá de las condiciones de producción que yo estoy de acuerdo son difíciles y las condiciones de producción te van dando esto el tiempo etcétera para poder probar o investigar también hay algo de una zona donde uno mismo puede generarse no sé qué me decía como generar tu propia ola para surfearla como hay una opción yo puedo hacer como decías como repetir ser como un autor respetable como decía Nietzsche la respetabilidad como bueno ok yo hago algo que está muy bien está dentro de algo muy conocido está muy bien hecho está perfecto eso o me puede interesar de manera insisto con lo ético porque no sé o vital por eso digo la palabra talibán medio como es medio sacrificio no sé no tiene sentido por lo menos para mí hacerlo entonces puede haber mucha gente en la misma situación entonces me parece que uno puede generarse su ámbito su lugar su espacio de experimentación entonces yo creo que sí lo hay es decir me parece rara la pregunta en el sentido de bueno lo podemos contestar eso qué sé yo es cada uno hará ese espacio le dará ese espacio a su propia creación y no sé yo en un momento por eso tiré lo del internet etcétera pues fantasía en relación a pensar bueno qué lugares o qué nos toca vivir para ver cómo se planta a alguien que quiere experimentar no tanto las definiciones previas que me parecen más difíciles se entiende esto como qué es experimentación y qué no y qué sé yo estamos en una zona en un territorio para mí menos interesante me estoy yendo por la noticia tan ordenada mientras que hablo no sé me parece que estamos como insisto con esto en una etapa extraña en esto que decías de si está todo hecho no yo no planteo que está todo hecho digo estamos en un momento donde hay digamos no sé si nosotros cuando empezamos a hacer teatro al comienzo de los 2000 había cierta cantidad de drama que es una cantidad de obras después en el 2010 había no sé un montón más y no es lo mismo cuando hay menos obra que cuando hay muchísimas obras no es lo mismo tener internet y el acceso a información a ver tanta cantidad de información no da lo mismo no significa que esté todo hecho pero ya jugamos con otra es otra situación intenté abarcar todo y me fui absolutamente por las ramas pero bueno no sé eso bueno él habló Pablo habló de la danza de unir quizá también la experimentación dentro de la dramaturgia bueno es obvio que el espacio existe porque es uno creo que ahí me acordé un poquito perdón me acordé de donde quería ir porque hice toda esa perorata previa tratando de como agarrar un poco lo que decía Pablo me parece que hoy en día hay algo de lo que vos decís de las imágenes me impresionó esto decir las imágenes que vienen de Europa cuando en realidad uno dice bueno está todo todo el tiempo pero es verdad que hay algo que viene sigue habiendo algo de periferia obviamente y de centro en ese sentido y en esto que decían de escribir previo a experimentar etcétera me da la sensación y esto ya es comentario absolutamente personal que cierta zona de experimentación hoy en el teatro porteño para mí está vinculado en algún punto con un trabajo quizás de la imagen con un trabajo más no sé si pictórico visual en un punto me parece que eso correría cierta porque yo vengo además de la escritura de escritorio de sentarme escribir antes etcétera pero hay algo de eso de lo que viene de las artes visuales en realidad más que las artes visuales lo que está pasando con el arte en ese sentido vieron que ahora hace un tiempo ellos se llaman artistas y nosotros seguimos llamándonos dramaturgo director de teatro como pensé que ahí estamos medio quedados en un punto es una pavada es una pavada de arte contemporáneo hablás claro el artista contemporáneo que viene de las artes visuales ahora ya se corrieron es decir empieza a haber una zona que empieza a romper absolutamente esos límites de disciplinas muy específicas entonces me parece lo que vengo pensando últimamente es que me parece que los que somos muy técnicos yo lo llamo los técnicos deberíamos es horrible esa palabra empezar a incursionar en esa trans disciplina ¿no? esta cosa trans disciplinario se dice como esta cosa que no tenga tantos límites y podemos llevar nuestra experiencia técnica hacia otras zonas ¿no? porque si no la sensación es que esos que se han llamado artistas empiezan como a tomarlo todo y hacer teatro también etcétera y está fenómeno que lo hagan pero nos tenemos que avivar en ese sentido me parece que hay algo de eso que es muy está muy caótico lo que estoy diciendo pero ¿se entiende lo que digo? me parece que por ahí puede ser estoy tirando por lo menos lo que me pasa a mí ahora es re personal donde siento que que estoy fuera de mi hábitat donde siento que estoy fuera y que tengo además un deseo enorme de tomarlo de no dejar que que otros sean los que pueden agarrar todo y nosotros seguir solo escribiendo lo cual me encanta pero tratar de empezar a ver qué nos pasa si empezamos como a tomar de otros lados y me parece que hay algo de la contundencia de la imagen que es central en ese tema porque así como la danza es un lenguaje como la música si no tiene letra obviamente es un lenguaje muy universal en ese sentido odio esa palabra pero se entiende digo la imagen hoy en día también en un punto lo es y supera para mí supera estoy tirando palabras horribles pero bueno es muy poderosa respecto al resto de las cosas no sé si se entendió de hecho nosotros queremos ser imágenes la gente está sacándose fotos pasa de ser a que esté acá hay un deseo de convertirse en imagen y convertirse en imagen implica convertirse en algo que va a ser copiado y pegado y va a transmitirse entre celulares no sé qué y la imagen es algo muy poco corpóreo además y en ese sentido me parece interesante el diálogo con el teatro que implica o el gradanza que implica la presencia del espectador implica la presencia de los intérpretes implica esta cosa esa convivencia real de cuerpos que pasa en una época donde todos queremos convertirnos en imagen es decir un cuerpo que es píxeles super liviano que casi no tiene materialidad y que es copia de copia de copia de copia bueno eso es lo que ¿y no hay un teatro que es así para vos? así como un teatro selfie digamos no lo sé no sabría decirte no sabría decirte no lo que sí ha habido una tendencia y esto me voy para otro lado pero sí hay una tendencia en Buenos Aires pensando en Canona sumaría lo del realismo a esta no quiero usar palabras negativas a esta tendencia de muchos ciclos cortos pequeños digo tiene que ver con la misma tendencia como ciclo cinco minutitos como poquitos como lo más chiquito cortito y dame otra cosa eso sí hay una tendencia pero yo no creo que eso sea algo que tenga para mí tiene que ver pero no es no es algo que investigue sobre eso claramente no hablo de lo que se tratan las obras no hablo de los procedimientos porque si no es que bueno ahí entramos en otra discusión porque yo decía lo de los temas las ideas yo por ejemplo no parto al escribir o al hacer una obra no parto del tema no parto de una idea entonces son cosas que podríamos también discutir en una mesa no sé qué es la idea si yo trabajo con la cosa si pensamos en relación a esta división platónica del mundo de las ideas y las cosas y yo soy yo soy hincha de las cosas entonces no sé que no parto de una idea no trabajo y si hay hay miles y se entiende lo que quiero decir como y qué es la imagen la imagen está más cerca de una idea o más cerca de la cosa yo creo que es una cosa no sé es como podríamos abrir un montón respecto a eso no, en relación a eso que decís de la gente que se saca una foto y que esa foto se reproduce y es una copia de una copia la sensación de que hay un teatro que quizá antes de ser llamado teatro es experimental y se usa lo experimental quizá en relación a eso a poder estrenar algo que en realidad es una foto ¿no? es una foto donde los actores hablan de sí mismos o improvisan sobre sus historias y no hablo de una idea previa justamente sino la falta de idea como parte del experimento bueno, no sé no quiero hablar yo a ver sigamos acá Mariano yo no sé recojo un poco el guante de lo que dijo Pablo y de lo que dijo Mati en la primera parte respecto de esa idea de como bueno Pablo hablaba de la influencia de la estética europea digamos como condicionando un poco lo que sería o no experimental no sé si te cite bien y Mati un poco decía lo mismo como que si todas las obras son experimentales ninguna lo es entonces que en algún punto experimental sería la que se corre un poco de la norma por decirlo de una manera así como muy general y mi idea para sumar a la zona más dialógica es yo por ejemplo ahora estuve pasé bastante tiempo en Chile y me pasaba que por lo menos en mi percepción sesgada del teatro chileno no soy un experto en el teatro chileno ni mucho menos parecería o me pareció a mí que el parámetro del teatro chileno estaba mucho más cerca grosso modo de lo que se llama post dramático teatro performático como queramos llamarlo y también un poco porque la influencia del festival y de las obras de Europa que llegaron al festival condicionaron de vuelta en general la estética y en ese punto yo siento y de vuelta tampoco soy un experto en historia del teatro argentino pero siento que sí tenemos una tradición bastante fuerte de teatro argentino y que en ese punto somos un poco menos permeables por lo menos a la influencia europea y también como decía Mati porque además estamos recontra en la periferia no tenemos la posibilidad de no sé un español por ejemplo que se tome un avión y va a ver lo último que se estrenó en Alemania y en la misma línea por lo menos para o sea me llamó la atención la primera vez que lo escuché que por ejemplo en Chile nosotros les parecemos los grandes maestros del teatro representativo por no decir realista y en algún punto me divertía eso porque nosotros en general o por lo menos yo y muchos de los artistas que me gustan que por ejemplo los de esta mesa lo decían y lo decíamos porque suscribo como vivimos hablando pestes del realismo en algún punto y podemos decir que el teatro representativo que es por supuesto no es lo mismo pero pero podría no sé digo para los chilenos por lo menos que tienen que están más que tienen una tradición más construida respecto de un teatro performático el teatro representativo sería un teatro más tradicional en algún punto entonces no sé pretendía trazar una hipótesis o por lo menos ofrecer la idea de hablar respecto de si no sé si el teatro de Buenos Aires es muy representativo o no y si la experimentación en Buenos Aires está atada o no atada a eso o también sobre todo respecto de la idea de que lo experimental tiene que ser una suerte de diálogo en oposición con lo que podría ser el canon bueno agarro por donde puedo no pensaba en lo que decía Matías también de la sobre existencia de imágenes y todo esto contemporáneo a lo que asistimos me parece que justamente ahí el teatro tiene como su momento o puede tenerlo como su momento de gloria en el sentido de que es lo más atávigo que hay y no necesitamos absolutamente nada para hacerlo y no estoy hablando en contra de las grandes producciones por supuesto es excelente que existan pero no son o sea su condición de existencia no necesita eso eso me parece fantástico también esto que decía Matías de digamos de que para un ensayo y para una función hace falta que la gente esté presente por supuesto debe haber habido obras donde se trataba de que la gente no estuviera presente pero bueno dialoga básicamente con que hay que estar presente y para mí el hacer sobre todo tiene que ver con la pregunta constante digo cuanto más estoy en el mundo y en el medio tengo cada vez más dudas que certezas creo que de eso se trata aprender como de ir deconstruyendo lo que uno cree que sabía para darse cuenta de que no sabe nada y ahí empezar de nuevo y me parece que todo el tiempo es yo me pregunto constantemente cuando escribo cuando miro y cuando hago como qué es lo teatral en qué reside yo creo que no sé si uno alguna vez se lo responde sí creo que asiste a momentos a pequeñas epifanías en la que parece que está sucediendo y se produce como una comunión y eso a mí como espectadora por ejemplo porque como como hacedora solo puedo hacer un tipo de teatro por ahora mínimo pero como espectadora puedo disfrutar de cualquier tipo de espectáculo y creo que hay bastante un acuerdo de cuando ese algo se produce y eso puede ser con una superproducción de cast off con 40 cámaras puede ser en una obra de microteatro o puede ser en digo como espectadora me pasa también algo similar a lo que decía Matías de disfrutar del error digamos disfruto mucho de ver con que en una obra haya un instante en el que algo se alineó digamos para mí valió la pena verla vuelvo a la idea de la contingencia como algún procedimiento que funcionó o algún procedimiento que no funcionó pero que alguien puso en cuestión digo la idea creo que que lo burgués es la idea de la obra acabada y que funciona como está bien y está buenísimo que exista porque está bien ese consumo pero pero después me parece que digamos todos los elementos que hacen al teatro verlos deconstruidos es para mí lo más rico y lo más interesante bueno nada esto vuelvo a la cosa medio optimista de que el teatro tiene larga vida para mí porque es muy muy atávico y muy mágico bueno no sé me fui para cualquier lado perdón comparto plenamente eso y creo que justamente en relación a esto que hablamos de esta nueva era compartan completamente el teatro tiene justamente en contra de todo la tendencia en ese sentido me parece interesante para reflexionar de hecho bueno probablemente lo hayan leído pero recomiendo mucho las notas de Brooke que bueno también es un tipo de teatro de Peter Brooke que siempre o sea parte siempre de la austeridad y del grado cero para empezar a sumar lo que sea absolutamente necesario para mí eso también en un momento de sobreinformación me parece muy vital la idea de poder despojarse de todo y empezar a sumar la palabra el cuerpo en el espacio lo que sea necesario el objeto que sea necesario eso puede ser atiborrar la sala de cosas por supuesto no es a favor de que una obra con menos objetos sea mejor para nada pero es bueno es bueno saber que uno está eligiendo sumar todos esos objetos y que esos son procedimientos también no sé creo que a veces quizás el pecado puede ser no pensar como la obra como un todo y decir ay ahora tengo que poner las luces y ahora tengo que poner la escenografía como algo también de la formalidad de la obra y quizás habría que ir más atrás y preguntarse que de todo eso uno lo necesita y por qué digo que son elementos de la obra que no son decorativos sino que son narrativos todos esos lo que está los elementos técnicos para llamarlo de algún modo para llamarlo para llamarlo Gracias por ver el video